Con fervor y alegría araireños y visitantes disfrutaron el pasado 23 de julio los 25 años de la fiesta de las alfombras de flores de Araira en honor a la Virgen del Carmen. Este año el pueblo venezolano pidió por la paz y esperanza de una Venezuela libre de violencia durante el recorrido de la Santísima Camelcita por las calles del pueblo. La ceremonia comenzó a las 5 y 30 de la mañana con la realización de las alfombras de flores realizada por devotos a la Virgen del Carmen. Posteriormente a las 12 del mediodía se ofició la misa criolla. Allí participó el presidente de Corpo Miranda Luis Figueroa, el vicepresidente territorial por Miranda Héctor Rodríguez, la alcaldesa del municipio Zamora Taiz Oquendo en compañía de postulados a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de Corpo Miranda Luis Figueroa expresó que es primordial recalcar que esta es la verdadera cara del estado Miranda. Este es un estado donde prevalece la tradición, la paz, la alegría, la fe y la cultura. Hemos estado circulando por todo el estado, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de San Juan, Corpus Christi en Yares. Tenemos en este caso aquí en Araira pues esta tradición de la alfombra de las flores así como tuvimos hace poco el San Pedro. Esto es expresión de un estado donde la realidad es un pueblo que se une, que pone la tradición por encima de todas las cosas y esa tradición parte de la misma costumbre del pueblo estar unido. Aquí en Miranda no prevalece la actitud de odio ni de división. En esta calle donde está la alfombra de flores está la expresión de este pueblo de no importa cómo opinen, no importa cómo opinen sobre el país, sino simplemente se une para llevar adelante esta hermosa tradición ya de 25 años. Por su parte, Samuel Berroterán, quien es miembro de la Asociación Civil de Araira, dijo que desde 1992 esta tradición los acompañan. Bueno, tenemos 25 años ya que en el año 1992 por idea de un perejvítero que estaba en ese momento, el padre Humberto Delgado, trae la idea de hacer unas alfombras de flores como la hacen en Perú, porque el padre es de Perú. Y la idea fue bien recibida para ese momento por la Sociedad de Damas, Nuestra Señora del Carmen, que son nuestro apéndice para hacer esta celebración. Yusmaria Ponte, la cual es devota, mostró su alegría por la celebración. Nosotros tenemos ya 12 años haciendo la alfombra de flores acá, representando a la institución como la mayoría de los colegios de la zona. Y bueno, nosotros apegados a las tradiciones de nuestro pueblo, Guatir es la capital cultural del Estado Miranda, y entonces somos fieles a esta tradición. La asociación planteó que cada domingo después del 16 de julio se realizara la celebración de las alfombras de flores en Araira en honor a la Virgen del Carmen. La actividad contó con la parranda de San Pedro y la parranda de los santos inocentes de Caucagua, música de la región, colchones inflables para los más pequeños, pintacaritas y espacios de recreación para que los araireños y visitantes que acogieran la población de Araira disfrutarán esta celebración. Para Noticias Corpo Miranda, Malvick Hernández. Recuperemos Miranda.